Lo veo con inquietud en algún sentido, bastante inquietud, porque bueno, hay mucho por hacer. Tal como se dijo en la campaña, iban a venir tiempos difíciles, lo que pasó con el gobierno anterior y lo que se iba a encontrar en el nuevo gobierno, era unánime, digamos, la opinión. Y entonces cuando la cosa es en serio y el ajuste es en serio, por supuesto que duele un poco, crea insatisfacción, crea dudas en la gente, si llega o no llega, de modo que es un momento difícil. Con la particularidad de que al mismo tiempo la mayor parte de la ciudadanía tiene confianza en que esto se puede solucionar. La palabra que más se escucha es esperanza. Esperanza, no es poca cosa. En nuestro país no es poca cosa. No. De modo que esto me alienta a seguir creyendo en la política. Si en la política no se puede... O sea, crees que este es el rumbo correcto. Es posible que sea, es lógico. Bueno, hay cosas que hemos visto que son inaceptables, no se pueden seguir sosteniendo. Entonces, en este sentido no hay nada que opinar, en lo contrario. El destrozo que hizo el kirchnerismo es monumental. Monumental, monumental, desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. Digo, yo era chico cuando escuchaba radio, no había televisión, y yo recuerdo que el general Perón dijo que no se podía caminar por el tesoro del Banco Central... Lleno de oro. Lleno de oro. No quedó nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Porque eso no se supo después. Después no se habló más de esto. Pero fue muy grave. Sí, muy grave. Pero bueno, de todos modos, hay algo que es cierto. Parece que es un chivo que voy a hacer, ¿no? Pero voy a hacerlo. Pero hacelo. Lo voy a hacer. En la campaña del 83 cantábamos democracia por 100 años más, y hasta el momento nadie podrá de mentirlo. Por ahora van 40. No es poco. No, no. No es poco, digo, si el último presidente... Vamos por 40 años más o por 100 años más. Claro, pero porque el hecho de que ya no es lo que va a ocurrir, ya ocurrió que el último presidente no peronista que terminó su mandato fue del año 1928, que fue Marcelo Torcuato de Alvear. Y el último Macri. Y el mucho, Macri. Exactamente. 91 años. ¿Y qué opinas? Por ejemplo, el otro día, la señora Carlotto, el 24 de marzo, hablando de hay que desgastarlo hasta que se vaya. O sea, ¿te da la sensación que hay sectores que quieren voltear al presidente? Desde el primer día. Pero siempre pasó. Desde el primer día. Yo recuerdo la noche que ganó Alfonsín en 1983, el 30 de octubre. Yo volví a casa con la radio encendida, por supuesto. Y de pronto un movilero le dice al conductor del programa que tiene un personaje y le dice adelante, adelante. Y el personaje era un importante dirigente del sindicato de Luz y Fuerza. Y el movilero le preguntó alguna reflexión sobre el resultado de las elecciones. Hizo una pausa y dijo, le vamos a hacer la vida imposible. Esa fue la reflexión que hizo sobre el resultado de esa elección. Bien democrático, ¿no? ¿Eh? Bien democrático. Bien democrático, así es. Pero de esto estamos... Lo que pasa es que ya no hay más costumbre de eso. Yo creo que estas últimas elecciones fueron una manifestación muy importante por parte, gran parte de la ciudadanía, de que no quieren más esto, esta fiesta interminable, no quieren más. Así que esperemos que las cosas vayan bien y que estas expresiones de que se apure a cambiar o lo vamos a echar, no corresponden ni menos a una persona que en un momento significó una esperanza importante. Este es la de Carlotto. Pero no merece mi menos respeto ya, digo, porque no se puede, porque no tiene autoridad para decirse. Viste Luis, que es muy impresionante, ¿no? Porque el día que estaban repudiando el golpe del 76, la señora propone un golpe al presidente. Claro, bueno. Democrático. Es muy raro, además, que hayan implementado el día ese como un feriado. Un feriado es por sí mismo un día de fiesta, un día de descanso. La expresidenta decía que era para reflexionar, la gente va a reflexionar a la playa, al casino. Igual que ahora, en Paz. Y ahora, y otra cosa más, que es de una enorme gravedad que yo creo que se tiene que revisar, el Congreso lo tiene que revisar, es el feriado del 2 de abril, que es cuando invadimos las Malvinas, que es la primera guerra que el ejército argentino pierde en su historia. Ha perdido batallas, pero guerra no perdió ninguna, la perdió. ¿Cómo vamos a hacer un feriado en dos fechas tan... Es en memoria de los caídos. Es tan dramática para el país como esa, como el comienzo de la peor de las dictaduras que hemos padecido. Y esto, bueno, esto habrá que verlo, si se puede modificar. El cambio del nombre del CSK, ¿cómo te cae? ¿Te parece bien? Me cae bien, es un disparate lo que fue, porque decía, si hubo algún primer mandatario que no tuvo el menor contacto con la cultura, fue Carlos Menem, fue Kirchner, fue Kirchner, no tuvo nada. Ni siquiera tuvo la gentileza de asistir al Teatro Colón a una función que programó la reina de Holanda en homenaje a la Argentina. No fue. Porque el Teatro Colón era de gente rica, no fue tampoco. Bueno, lo que pasa es que para el kirchnerismo la cultura son los actores, tus colegas, militantes K. Esa es la cultura para el kirchnerismo. Sí, claro. Por eso es que durante tantos años estaba casi vedado para nosotros y para los deportistas hablar de política. No estaba bien visto, porque nosotros nos debíamos a nuestro público. Eso era para que no apareciera alguien que no fuera peronista y dijera algo. Esto se terminó. Esto se terminó a pocos más de un mes de la presidencia del doctor Alfonsín, que terminó con el ente de calificación cinematográfica, que era ni más ni menos que un edificio de la censura. Claro. Se terminó en febrero de 1984. El señor Tato. Y todavía la Cámara de Diputados no terminó de elegir, de hacer ley el día de la libertad de expresión en la Argentina, que es el día en que se promulgó esa ley. Contame una cosa del desfinanciamiento del Inca. ¿Qué opinás? ¿Cómo? Desfinanciamiento del Inca. Es un disparate, es una cosa que no se puede... Yo leí un editorial del diario La Nación donde hay cifras que son unas cosas que no se pueden creer. O sea, el disparate era el Inca tal cual como lo estaba manejando. Pero sí, claro. Ah, ok. Pero cómo va... Yo recuerdo que Manuel Antín dejó el Inca cuando renunció el presidente Alfonsín. Y me dijo que éramos amigos, claro, nos tardábamos. Creo que eran 91 o 95 empleados. Tenía 1.200 cuando terminó Fernández. Es una cosa... Tenía tres edificios, yo no sabía. Tres edificios tenía. Tenían impresoras, ¿sabes? Las impresoras que uno puede tener en su casa. Eran, no sé, centenares. Se alquilaban. Se alquilaban. Entonces, bueno, es lógico que esto no puede seguir así. Además, hay cosas que... Ese mundo de la cultura al cual vos te referís hizo un escándalo el otro día en la puerta del Cine Gomón. El Gomón, sí. ¿Qué te parece? Nadie había dicho que se iba a vender o a cerrar. Y justamente el que dirige en este momento el Instituto de Cinematografía, había dicho una frase bastante interesante, curiosa, que dijo, el Gomón va a ser el Teatro Colón del Cine Argentino. Cosa que me parece que es una buena figura, una buena imagen. Así que, no, no fueron. Después la gente sale también a decir que está en peligro la patria, está en peligro. Todas esas cosas nunca festejando. Que mi ley es la dictadura. Claro, claro, claro. Bueno... Lo mismo decían de Macri, ¿no? Lo mismo decían de Macri. Claro, claro, claro. Claro, pero lo que pasa es que la repercusión que tiene eso en la ciudadanía, me da la impresión, porque yo no soy un estudioso del tema, la gente no le cree más, la gente está esperanzada, con críticas incluso, como las puedo hacer yo, desde luego, al gobierno, pero esperanzada porque van a tener que pensarlo muy bien, lo pensaron bastante bien durante el gobierno de Macri, los muchachos de la CGT de Azopardo, ahí de la calle de Azopardo, que yo creí que se habían ido, porque en cuatro años no se lo escuchó. Cero. Creí que habían cambiado la dirección. A los 44 días le hicieron un paro a... No, 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 estaban en el mismo lugar. Y le hicieron porque le hicieron... Digo, yo supongo que la animadversión o la antipatía con Macri era mayor a la que podían tener por el presidente Alfonsín. Sin embargo, le hicieron menos paro que a Alfonsín. Sí, claro. Hicieron 14. Sí, 14, 13, 14. ¿Alguien se preguntó por qué? ¿Y por qué crees? Porque la gente no le respondía. Eso es lo que puedo. Si no... ¿Por qué? ¿Cuántos paros recordás vos, que sos periodista y de política? Empezaron a las 12 del mediodía. Los paros empiezan a las 0 horas. Exactamente. Eso empezó a mediodía. ¿Por qué? Porque la gente tenía que ir a trabajar. Y de ahí se lo llevaba. Qué barba. Qué barba. Vos sabés que el otro día hablé en Radio Mitre y hablé con Franchela, con tu gran amigo. ¿Te puedo hacer escuchar lo que dijo? Sí. Por favor. Pónelo. Che, Guille, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Lo que sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU, el TNU y todo? Sabía que iba a haber contraste, pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas. ¿Tú eres K y tus colegas K lo mataron por esta declaración? Me enteré hace el viaje de venida para acá. Claro, y él ha sido un hombre muy discreto, muy recatado en este sentido. Dijo una palabra, esperanza. Claro, pero somos amigos y compañeros de trabajo de muchos años y hemos conversado sobre política, discutido sobre política, pero ha sido muy discreto en ese sentido. Y esto me parece que no habilita a que lo deshagan desde las redes. Pero es así. Bueno, a él no le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, desde luego. Pero voy a tener que hablar por teléfono con Rubí, así que esta noche o antes de esta noche lo voy a llamar para decirle que se quede tranquilo, que él va a seguir siendo querido por la gente. Pero por supuesto. O quizás va a ser más querido por la gente. Claro, sí, sí. Sí, lógico. Sí, tanto él como vos son dos actores populares. Ese es su derecho. Y en este sentido, nosotros hemos, algunos de nosotros hemos batallado bastante para tener el derecho a opinar sobre política, porque durante mucho tiempo los actores, los artistas y los deportistas no podían hablar de política, porque se debían a su público, según decían. Y la verdad que todos pensábamos, no se decía porque no estaba bien visto. Pero ahora ya estamos en democracia, tenemos todo el derecho del mundo de hacerlo. Al que no le parezca bien, tiene todo el derecho. Lo que no tiene derecho es de desear que me muera por lo que yo pienso, lo que yo digo. Esto no. Totalmente. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Seguís con el examen, ¿no? ¿Eh? Seguís con la obra, con el examen. Sí, seguimos con Parque del Sama y en la expectativa de que de pronto en uno o dos meses podamos empezar la película de Parque del Sama. Ah, ¿en serio? Sí, y además estoy con un espectáculo que dirigí, que es Made in Lanús, que está andando maravillosamente bien. Es un orgullo para mí y para los actores que están haciendo y los productores que están haciendo este espectáculo. Un orgullo tener en cartel Made in Lanús de Nelly Fernández. Te tengo que felicitar por tu papel en nada. Nada es una serie y tu papel es espectacular. Sí, bueno, muchas gracias. Espectacular. Vamos a ver si hacemos la segunda parte. ¿En serio? Pareciera. Vamos a ver. Bueno, gracias a vos. No, por favor. Urgente con Jessy, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!